Hola, bienvenidos a uncomo.com. Hoy os vamos a explicar cómo añadir memoria RAM a un ordenador Mac. Lo primero que tenéis que hacer es girar el ordenador Mac. Aquí veréis que hay unos pequeños tornillos alrededor de la carcasa. Lo que debéis hacer es quitarlos por seguir este proceso hasta quitarlos todos. Ya hemos sacado los tornillos de la parte posterior del Mac. Un consejo bastante útil es ponerlos a la misma altura del agujero para que así después, cuando hayáis cambiado la memoria RAM, sepáis dónde colocar cada uno de los agujeros. Para hacer este proceso hemos utilizado un destornillador de estrella de precisión. Esto os ayudará a quitar los tornillos cómodamente. Vamos a sacar ya la tapa. Ya hemos abierto el Mac. Podéis ver la memoria RAM que vamos a cambiar. Es esta pieza. Y para la extracción lo que haremos es separar suavemente las pinzas que hay en los extremos y sacarla. Al abrir el Mac podéis aprovechar con un pequeño ventilador para limpiar el polvo. Como veis, hemos sacado las dos unidades que había y ahora ya procederemos a poner las nuevas. En este caso hemos quitado dos memoria RAM de 1 GB y pondremos dos de 4. Aquí tenemos las dos unidades de memoria RAM que vamos a introducir. Lo primero que haremos, evidentemente, es sacarlas del plástico. Las cogeremos con cuidado por los extremos y lentamente la introduciremos en la ranura correspondiente. Presionáis un poquito para que quede bien encajada. Veréis que en la unidad RAM hay un espacio aquí en medio que os marca la dirección en la que tiene que entrar la tarjeta de memoria. Ponemos la otra. Como veis, no entra ya que el orificio nos marca cómo introducirla. Ahora sí, presionamos para abajo y automáticamente ya las pinzas entran y hacen que las tarjetas queden fijadas al ordenador. El siguiente paso será tapar el ordenador y volver a poner los tornillos. Pues ya hemos terminado con el cambio de la memoria RAM de nuestro Mac. Como podéis ver, Mac ya indica que nuestro ordenador tiene 8 GB de memoria. 4 y 4. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Gracias. 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 Gracias.